Vamos a jugar fútbol y ahora vamos Suscríbanse a mi video Nadie lo logra y ¡pabum! Yo soy el amarillo Y la Fabiana es el rojo Estamos jugando y nadie lo está ganando Y le di un plazo Y comenzamos esta vez La segunda ronda Nos pateamos y nadie está metiendo gol Hago todo lo que puedo y la patrana no lo puede superar Lo inventamos y la patrana se va a ganar ¡Y golazo! ¡Like, like, like, like! ¡Like para la Fabi o like para el Martín Soto Díaz! ¡Estamos jugando y metí otro gol! ¡Vamos, dale like para la Fabi o dale like para el Martín Soto Díaz! ¡Gol para la Fabi o like para el Martín Soto Díaz! ¡Tremenda empatada! ¡Tremenda empatada! ¡Y le di golazo! ¡Golazo! ¡Yo tengo cuatro y la Fabiana uno! ¿Están grabando? ¡Sí, estamos grabando videos! ¡Y hoy con otro golazo! ¡Golazo! ¡Ah, la batería! ¡No importa! ¡Otro golazo! ¡Golazo! ¡Va a ganar Martín ahora ya! ¡Y hoy con otro golazo! ¡Golazo! ¡Quedan! ¡Estamos comenzando a jugar! ¡Y hoy con otro golazo! ¡Solo queda para ganar el nueve! ¡Y la Fabiana uno! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡A ganar! ¡Y hoy con otro golazo! También suscríbanse a mi canal Y el de Benjamín Soto Díaz Ya, chao